Hoy en la revista aprenderemos cómo hacer un arreglo floral muy bonito y fácil para que le dé un toque de elegancia y frescura a su hogar o para sorprender a algún ser querido en una fecha especial. Para el arreglo que haremos hoy, usted necesita una base, dos oasis, rusco, rosas, anturios, una heliconia, solidago y proteas. Este ramo puede durar hasta un mes y se riega diariamente y siempre y cuando se realice con flores frescas. En el día de hoy vamos a hacer un arreglo muy casero, puede ser para un regalo, puede ser para la casa. Como primera medida tenemos la base en donde vamos a hacer el arreglo. Si queremos usar tijeras o queremos usar bisturí, tenemos el oasis, que es la pasta con que vamos a trabajar el arreglo. Ya está previamente mojado porque primero toca sumergirlo en agua. Cortamos a la medida de la base y empezamos a tapizar la base para que no se nos vea el oasis. Ahora vamos a darle altura con esta protea. Le cortamos, la colocamos alta. Vamos a utilizar una heliconia, vamos a hacer una clase de exótico. La colocamos y colocamos estos anturios de adorno a los lados. Le colocamos unas rositas acá en la parte de abajo. Le colocamos un poquito de solidago y ya nos quedó un bonito arreglo para regalar. Ya tenemos nuestro arreglo bien lindo. Recuerden que la protea es para darle altura al arreglo. La heliconia siempre tiene que tener una distancia porque ella es una flor muy grande. Los anturios son una flor muy linda también, duradera. Y recuerden que la parte de abajo va a la rosa. La rosa siempre va cortada en sesgo para que dure más. Y de ahí ya tienen su arreglo bien lindo. No es sino colocarle agua y es un arreglo durable. ¡Gracias! ¡Gracias!